Qué gusto que llegue el domingo y podamos reunirnos para estudiar un texto de la Biblia Que yo estoy seguro servirá mucho a todos porque la Biblia es la respuesta para cada necesidad, para cada situación Situaciones a veces muy difíciles o a veces muy fáciles que se van presentando Acompáñenme si es tan amable a Mateo, capítulo número 9, Mateo 9 En el versículo 27 vamos a leer, usted trajo su Biblia, trajo su marcador amarillo, un lápiz Es el momento de empezar a escribir algunas notitas, capítulo número 9, verso 27 Dice así, al irse Jesús de allí dos ciegos lo siguieron gritándole Ten compasión de nosotros hijo de David Cuando entró en la casa se le acercaron los ciegos y él les preguntó ¿Creen que puedo sanarlos? Sí Señor, le respondieron Entonces les tocó los ojos y les dijo Se hará con ustedes conforme a su fe Y recobraron la vista Jesús les advirtió con firmeza Asegúrense de que nadie se entere de esto Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús Hasta allí, del 27 al verso 31 Padre te damos muchísimas gracias Gracias por el privilegio de tener un lugar aquí en la ciudad de Hermosillo Donde podemos reunirnos con todas las comodidades para poder estudiar un poquito más De tu palabra Señor esta mañana ponemos en tus manos nuestra vida como si fuese barro en las manos del alfarero Instruyenos, equípanos para salir todos los días a la batalla y regresar con grandes éxitos En el nombre de Jesús, amén Esta es una historia muy linda de Jesús Donde nos habla Que Jesús va recorriendo ciudad tras ciudad, aldea tras aldea Y en esta ocasión dos cieguitos los van siguiendo Dos cieguitos se enteran de que ahí anda Jesús Estos ciegos habían oído Que Jesús sanaba a los enfermos, levantaba a los caídos Liberaba a los oprimidos Jesús había resucitado al muerto Entonces estos ciegos al oír que por ahí andaba Jesús Ellos también se agarran de la mano Un ciego guiando a otro ciego Y con mucho cuidado, con muchos tropiezos Van detrás de Jesús Muy probablemente estos cieguitos hayan nacido ciegos Muy probablemente hayan nacido ciegos No sabemos que edad tengan pero probablemente ya son mayores de edad Veinte, veinticinco, treinta años tal vez estos cieguitos Jamás han visto el color del cielo Jamás han tenido la experiencia de ver un amanecer Cuando empieza el sol a brillar O jamás han tenido tampoco la experiencia De ver un atardecer E iniciarse el anochecer Unos cieguitos que jamás han visto Un arco iris Jamás han visto Un árbol moverse por el viento Una nube Un ave volar por los cielos Jamás, jamás han visto una lluvia caer Lo que para usted y para mí es tan común Y tan corriente para ellos Jamás les ha llegado Toda la vida De estos dos cieguitos En una total oscuridad Tinieblas Desde el amanecer hasta el anochecer Veinticuatro horas al día en oscuridad Siete días de la semana En tinieblas Trescientos sesenta y cinco días del año A oscuras Ninguna sola luz En la vida de estos jóvenes De estos hombres Además Estos dos hombres ciegos Que van siguiendo a Jesús Empiezan a gritar Jesús Ten compasión de nosotros Jesús Ten compasión de nosotros Dos hombres que jamás han visto El rostro de un hombre El rostro de una mujer ¿Cuál es la diferencia de un hombre Con una mujer? ¿De qué color son las canas? Las barbas La estatura Nunca, nunca han visto un perrito Un gato Un gallo Total oscuridad Toda la vida Y por si fuera poco La vida de estos dos hombres ciegos Una vida de total tinieblas La presión social Que cae como una tonelada En sus espaldas Los ciegos Los cojos Los paralíticos No se aceptaban en la sociedad antigua Eran personas anormales Eran como deformes No eran personas normales Jamás se casaban No encontraban trabajo Estos hombres eran excluidos De la sinagoga Porque se creía Que el resultado De ser ciego Era por el pecado Así es que eran excluidos De la iglesia Y por si fuera poco En la sinagoga Se les consideraba Como inmundos Pobre vida De estos dos ciegos Más sin embargo Ahora se enteran De que por ahí anda Jesús Ahora se enteran De que por ahí anda El que sana enfermos Y libera cautivos Y resuelve problemas Y empiezan a gritar Jesús Ten compasión De nosotros La historia concluye Que Jesús les dice Creen que puedo sanarlos Claro Señor Jesús les dice Conforme tu fe Será hecho Y fueron sanados Imagínese Imagínese Dos hombres En esas condiciones Y por primera vez Entra la luz Y por primera vez La luz Y el cielo azul Y por primera vez Ven un rostro Y por primera vez Reconocen una pared De un perro Mire tal vez Para usted Y para mí Esta historia Es corta Simple Y fácilmente Pueda pasar Desapercibida Pero para estos Dos hombres Que vivían Una total Oscuridad Y tinieblas A lo largo De toda su vida Fue el primer día De su vida Si o no Es como si hubieran Sonado las Famparrias De los Óscares Prendido las luces Levantado el telón Sonado la música Y ahora Dos ciegos Pueden ver Porque Jesús Les hizo el milagro Maravillosa historia Dos hombres Que me imagino Que tenían Muy pocas Alegrías Muy pocas Libertades Muy pocas Satisfacciones En la vida Apestados Desechados En total Obscuridad Mas sin embargo Oyeron Hablar De Jesús Y se le acercan Jesús Lo sana Y mire Termina la historia Creo yo Con El sentido Del humor De Jesús Verdaderamente Jesús Tiene sentido Del humor Les dice A estos Dos cieguitos Fíjense De que Nadie Se entere Imagínate Me imagino Jesús Con una sonrisa Diciéndoles Eso Asegúrense Que nadie Se entere Pero ellos Con fanfarria Y con gritos Y brincos Y tamborazos Corrieron Por toda La aldea Y salieron De la aldea Y llegaron A conocer A su familia Gritando Jesús Me ha Sanado El título Del mensaje De esta mañana Ten compasión Ten Compasión Una oración De dos palabras Ten Compasión El significado De la palabra Compasión Es Sentir La pena Y el dolor Por el sufrimiento Ajeno Eso es compasión Sentir Dolor Pena Por alguien Que está Sufriendo Y estos Dos jóvenes Hombres ciegos Oyen Que anda Por allí Jesús Y no saben Ni cómo Orar Eran Excluidos De la iglesia Eran Desechados De la Sinagoga No saben Ni cómo Acercarse Sino a base De trompicones Pero gritan Jesús Ten Compasión Siente dolor Siente dolor El dolor Que traemos Jesús La angustia La agonía De 365 Días al año De los últimos 30 40 años De oscuridad Y tiniebla Siente Jesús El dolor La pena Que traemos Y Jesús Y Jesús Sintió Compasión Creen que Puedo hacerlo Si Conforme Tu fe Y fue Hecho El milagro A lo mejor Alguien por aquí Se está Identificando Tal vez No al 100% Con los ciegos Porque vaya Que esta historia Es dolorosa Es una historia Muy muy pesada De dos hombres Que toda su vida Han vivido Esclavos A las tinieblas Pero si se identifica Con la historia De estos hombres Que tienen Muy pocas Alegrías Muy pocas Satisfacciones Como que se siente Encadenado Y que no avanza Como que se siente Que no es aceptado Como que es Desechado Le tengo Buenas noticias Jesús Anda por allí Jesús anda Buscando Alguien que le grite Jesús Ten compasión De mí Y usted está A punto De ver El milagro Mire Aquí Ya podemos Nosotros Tener una Primera llave De esta mañana Seguir a Jesús Es conectarse Con los milagros Estos dos hombres Empiezan a seguir A Jesús De lejos Porque no podían Acercarse Fácilmente Estos dos hombres A como podían Con las palabras Que se les ocurrió Yo me imagino Que habrán estudiado Que le vamos A decir tú Pues vamos A decirle Mire Señor Jesús Usted es buena Persona Hemos oído Muchas cosas Oímos Que sanó Al leproso Oímos Que levantó Al paralítico Oímos Que dio De comer A cinco mil Personas Sería Usted Tan amable De mí Mire yo traigo Ceguera Desde que nací Nunca he visto El rostro Yo me imagino Que hicieron Todo Un estudio Que le vamos A decir A Jesús Pero cuando ya Estaban con Jesús Los nervios Las emociones Y Y Y el Campa Y Imagínese El momento De estar ya Con Jesús Lo único Que le salió Fue ten Compasión Y Jesús Tuvo compasión Seguimos Estudiando Acerca De la oración Que importante Es platicar Con Jesús Que importante Seguir a Jesús A través De un texto Bíblico A través De una reunión A través Del campamento A través De una cena Como la cena Que tuvimos Anoche Tuvimos Hasta mariachis Anoche Tuvimos Unos Brindis Dándole Gracias A Dios Por lo que Ha hecho En la familia Amistad Que lindo Es seguir A Jesús En algún Servicio En algún Ministerio Como lo Estaban Anunciando Javier Y Norma Que lindo Es seguir A Jesús Porque el que Sigue A Jesús Se está Exponiendo A ver Milagros De libertad En su vida Que lindo Enséñanos A orar Dijeron Una vez Los apóstoles A estos Dos ciegos Nadie Les enseñó Pero desde Lo profundo De su corazón Viendo El dolor Y la angustia Que habían Llevado Toda su vida Lo único Que le salió Ten compasión De nosotros Ten compasión Para nosotros Son unos cuantos Versículos Esta historia Y vuelvo A repetir A la mejor Pasa Desapercibida Pero para Estos dos Hombres Fue El inicio De una vida De triunfos De éxitos Se hicieron Famosos Instantáneamente Los llamaban De congregación En congregación Para que contaran Su testimonio La vida De ellos Cambió Estamos Aprendiendo A orar Y quiero Pedirles Que me Acompañen A Lucas Capítulo 11 Está Mateo Sigue Marcos Y luego Lucas En el Capítulo 11 En el Verso Uno Dice Un día Estaba Jesús Orando En cierto Lugar Y cuando Terminó Le dijo Uno De sus Discípulos Señor Enséñanos A orar Así como Juan Enseñó A sus Discípulos Él le dijo Cuando oren Digan Padre Santificado Sea tu Nombre Venga tu Reino Danos Cada día Nuestro Pan Cotidiano Perdona Nuestros Pecados Porque También Nosotros Perdonamos A todos Los que Nos ofenden Y no Nos metas En tentación Los Habían Seguido Ya a Jesús Por Varios Años Desde El Principio Cuando Dios Cuando Jesús Llamó A Pedro Pedro Había Trabajado Con Juan Y Jacobo Toda La Noche En La Pesca Trabajo Arduo Toda La Noche Toda La Noche Y no Pescaron Nada Llega Jesús En la Mañana Y le Dice Muchachos Vamos A meternos A pescar Mira Tú eres El hijo Del carpintero De pesca No sabes Nada Nosotros Somos Pescadores Ya Tratamos De pescar Toda La noche Y nada Hemos Podido Pescar Ahorita No es Hora Pero Ya me Imagino La mirada Que le Echó Jesús Y Pedro Dice Bueno, 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 Bueno Vamos A pescar Y tiraron La red Y se llenó Tanto Pero tanto La red Que se llenó La barca De peces Hicieron Señas Llegó Otra barca Y le llenaron La otra Barca De peces A tal Grado Que se Hundían Los discípulos Habían visto Milagros De esos En una Ocasión La barca Estaba Hundiéndose Se levanta Jesús Reprende Los vientos Reprende Las olas Se hace Una tranquilidad Del lago Suave Cómodo Y los discípulos Ven Que no solamente Llena Las barcas De peces Sino que Reprende Los vientos Y las olas Y las olas Lo obedecen En otra En otra ocasión Van los discípulos Y no hay Nada que comer Hay cinco mil Hombres Sin contar Mujeres Y niños Quince mil Personas Más o menos Y le dicen Oye Señor Pues no hay Nada que comer Y Jesús Y Jesús Y Jesús Dice Tráiganme Lo que tengan Cinco panes Y dos pececillos Gracias por estos Cinco panes Y dos pececillos Padre Y los baja Y ahora comen Todos los cinco mil Hombres Con su mujer Y sus hijos Los discípulos Habían visto Tantos milagros Sanar un enfermo Liberar un Endemoniado Resucitar un muerto Detener los vientos Dar de comer Y no nomás eso Los discípulos Habían visto Que Jesús Hablaba Y la gente Se llenaba De paz Jesús Hablaba Y la gente Tenía respuesta A sus problemas En una ocasión Llegaron los Fariseos A poner a prueba A Jesús Es bueno Pagar los impuestos Y Jesús Les dice A ver Denme una moneda De quien es el rostro De esta moneda De César Entonces denle a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Y los discípulos Ven otra Cara de Jesús Una sabiduría Tremenda Poder para los Enfermos Poder contra Los vientos De donde Saca Jesús Tantas habilidades Se dieron cuenta Se dieron cuenta Que era De la oración Por eso Allí Los apóstoles Le dicen A Jesús En el capítulo Número 9 De Lucas Perdón De 11 De Lucas En el verso 1 Un día Estando Jesús Orando En cierto lugar Cuando terminó Le dijo Uno de sus discípulos Señor Enseñanos A orar Enseñanos A orar Los discípulos Preguntaban De donde viene Tanto poder Y sabiduría Tanta respuesta Y milagro De la oración De ahí Fíjate que los discípulos No le dijeron Enseñanos A tranquilizar Los vientos Y las olas Enseñanos A sanar A los ciegos Enseñanos A predicar La palabra Enseñanos A alabar Tu nombre Enseñanos A ir y predicar El evangelio A toda criatura No le dicen eso Le dicen Enseñanos A orar Porque sabe que En la oración Se resuelven Todos los problemas Está usted de acuerdo Enseñanos Enseñanos A orar Si es problema De enfermedad Jesús oró Si es problema De tormenta Jesús oró Si es problema Económico Jesús oró Si es problema De presión social Jesús oró En una ocasión Llegaron También los tramposos Y le aventaron Una mujer Sorprendida En adulterio Jesús A esta mujer La encontramos En el acto Mismo De adulterio Y Moisés Nos ordenó A pedrear A tales mujeres Tú que dices Y Jesús Se pone a escribir En tierra Y cuando levanta Su rostro Se habían ido Todos Jesús Nomás les dijo Algo El que esté Libre de pecado Que arroje La primera Piedra Y todos Se fueron ¿De dónde Sacaba Jesús Eso? ¿De dónde? ¿Esa sabiduría ¿De dónde? De la oración Usted ora Usted platica Con Dios ¿Se ha sentido Usted En un momento De no sé Qué voy a hacer En esta situación Nunca antes Había pasado Por ella Yo me paso Muchos de esos Y ahora ¿Cómo le voy a hacer? ¿A quién sigo? ¿Quién me ha dado Un ejemplo Para saber Qué hacer? No Orar ¿Qué decisión Debo tomar En este momento? ¿Cuál es la decisión Correcta? ¿Se ha sentido En ese momento? ¿Qué comportamiento Debo yo tener En esta situación De trabajo Familiar? ¿Cómo salgo De este lío? ¿Cómo enfrento Este problema? Pues los discípulos Se enfrentaron Con todas Esas circunstancias Pero vieron Que Jesús Oraba Que Jesús Oraba Y de allí Venía toda La respuesta ¿Tiene usted calor? Vamos a orar Vamos a orar Para que John Nos mande Prender El extractor Porque yo Creo que hace Mucho calor Enseñanos Enseñanos a orar Como así Así Juan Enseñó A sus discípulos Verso 2 Él Les dijo Cuando oren Digan ¿Sabes que a veces Jesús se tardaba En responder algo? Y aquí respondió Instantáneamente Se tarda Muchas veces Jesús En responder Cuando Le dijeron Que su amigo Lázaro Estaba enfermo Jesús Tardó Cuatro días En llegar Tardó En responder Pero aquí Le dice Enséñanos A orar E instantáneamente Jesús Les dice Ustedes Deben orar Así Padre nuestro La oración Más conocida A nivel mundial El famoso Padre nuestro Y aquí podemos Tomar nosotros Una segunda Llave Dios Desea Urgentemente Enseñarnos A orar Respondió Urgentemente Jesús Una oración Que Se ha convertido En un himno En una poesía Que se ha traducido A todos los idiomas Del mundo El Padre nuestro Esta oración Tiene adoración Tiene sumisión Tiene petición Confesión Perdón Protección Una oración Muy completa ¿Por qué Jesús Contestó tan rápido Y les enseñó Cómo orar? ¿Saben por qué? Porque orar A Dios Es relacionarse Con Él Es abrir Un momento De plática Con Él Orar Es abrir Una amistad Con Dios Es abrir Una intimidad Con Dios Y cuando estamos En relación En intimidad Con Dios Se empiezan A suplir Todos los problemas Todos los conflictos Por eso los discípulos No le dijeron Enséñanos A resucitar A los muertos No Enséñanos A orar He oído A muchos Viejitos Hablar En sus tiempos Finales Y muchos De ellos Se lamentan En algo El poco Tiempo Que pasaron Con su familia Teniendo Relación Convivio Con su familia A Billy Graham El gran evangelista En la actualidad Todavía vivo El hombre Que ha ganado Más personas En el mundo Entero En los cinco Continentes Le preguntaron Señor Billy Graham Si usted pudiera Cambiar algo De su vida Que cambiaría Dejaría Un poco El ministerio Para convivir Y relacionarme Más Con mis hijos Con mi familia El hermano Pablo Finkenbeinder Uno de los hombres Más Usados Por Dios Le preguntaron Ahora en su vejez Que cambiaría Usted Hermano Pablo Finkenbeinder De su ministerio Quitaría Muchas horas De trabajo Para ponerme A platicar Con mi esposa Y con mis hijos Dios Anhela Que aprendamos A orar Porque el quiere Relación Con sus hijos El quiere Convivir Con su familia Y sabe Cuando convivimos No importa Si es una oración Muy elaborada O es una oración Tan sencilla De dos palabras Ten compasión Ven con nosotros Le dijo Moisés Ayúdanos Señor Que perecemos Decían los apóstoles Oraciones tan cortas Pero se pone uno En relación con Dios Y todo cambia Estamos contentos De acuerdo David oró Y Goliat Y Goliat Fue vencido Abraham oró Y tuvo el hijo Que deseaba Jacob oró Y se convirtió De un hombre Que vivió solo Se convirtió En la nación De Israel Moisés Oró Y se convirtió En el libertador De dos millones De israelitas Sacándolos De Egipto El ciego Oró Y fue sanado Cada milagro De la Biblia Corresponde A una oración Hecha Por una persona Es la respuesta A una oración Quiero dar Rápidamente Cuatro consejos Cuatro consejos Sencillos Hablando De la oración Primero Establezca Un momento Al día Para orar Para leer Una escritura Establezcalo Un momento Al día Donde Usted Pueda Platicar Con su papá Con Dios Gracias a Dios Por la familia Amistad Que siempre Estamos insistiendo En la oración Siempre Tenemos varios grupos De oración En las mañanas Todos los días De siete a ocho De ocho a nueve Los miércoles A las ocho De la noche Los domingos Como ahora Estamos orando Establezca Un momento Al día Para platicar Con su padre Él anhela Que hablemos Con él Si usted Establece Un momento Al día Pudiera ser Que pronto Que pronto Vea usted El día En que se rompan Las tinieblas Como los ciegos En que se rompan Las cadenas Como los ciegos En que todo En que todo Su desprecio Se convierte En aprecio Toda su oscuridad Se convierte En luz Establezca un día Para orar Punto número dos Consejos prácticos Escoja una cantidad De tiempo Al día Cada día Tiene veinticuatro Horas Veinticuatro Horas al día Cada día Tiene mil Cuatrocientos Cuarenta Minutos Mil Cuatrocientos Cuarenta Minutos Por un día Le podemos dar A Dios Quince Nos quedan Mil Cuatrocientos Veinticinco Si le damos Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta Nos quedan Muchos minutos Para Dios Para nosotros Mismos Si le damos A Dios Veinte Nos quedan Mil Cuatrocientos Veinte Minutos En un día Quince Veinte Minutos Al día No es nada Consejo Práctico Número Tres Escoja Un lugar Privado Puede ser El baño Jesús dijo Mas tú Mas tú Cuando ores Entra en tu Aposento Y cierra La puerta Y tu padre Que te ve En lo secreto Te recompensará En público Un baño ¿Sabe Mi primer Mi primer Lugar Privado De la oración Mi primero Fue El closet En mi casa Vivía mi hermano Luego mi otro hermano Que regresaba Y luego llegaban Mis papás En un departamento Pequeño El único lugar Privado Era un closet Y el closet Era más pequeño Así es que Apenas cabía Yo Enrollado Pero cuantos Momentos Bellos Orar por toda Mi familia Y ahora toda Mi familia Es cristiana Orar por mis Cuñados Y ahora todos Los cuñados Son cristianos Orar por mis Sobrinos Y ahora todos Son cristianos Orar Así es que Tercer consejo Escoja un lugar Privado Para usted Moisés Puso una tienda De campaña Fuera del Campamento De Israel Y allí Oraba Le llamó La tienda De reunión Con Dios Un lugar Donde Él platicaba Con Dios Y punto Número Cuatro Escoja un compañero De oración Dice la Biblia Dos son mejor Que uno Si dos O más Se reúnen En mi nombre Allí estoy yo En medio De ellos Su mejor Amiga Su mejor Amigo Su esposa Su hijo Su compañero De trabajo Agarre Un compañero Y dile Vamos a orar Todos los días Esta semana Por tal situación Y quiero ver El resultado Quiero que me platique Cómo le fue Fíjese Cuatro consejos Muy prácticos De la oración Cuatro consejos Sencillos Estos ciegos No sabían No sabían Usar muchas Palabras No sabían Cómo presentarse Delante de Jesús Pero dijeron Ten Compasión De nosotros Y el milagro Fue hecho Mis queridos Amigos Hagamos un tiempo De oración Al día Ayer Tuvimos Una gran Fiesta Una gran Celebración Por los Veintisiete Años De amistad De Hermosillo Veintisiete Años Que llegamos Mi esposa Y yo En un Volkswagen Y con una Niña chiquita Llamada Alejandra Sin conocer A nadie Y ver Los resultados Sabe Que han salido Congregaciones Por toda La ciudad De Hermosillo De aquí Por todo El estado De Sonora De aquí Fuera Del estado De Sonora De aquí A Ensenada A Tijuana A San Diego Sabe Que ha salido Congregación Afuera Del país A España Allá Entre los Los ¿Cómo se Laman? Gitanos Hemos abierto Congregaciones Hemos viajado A otras partes Del mundo De aquí Traíamos Unos cuantos Pesitos Ahorrados Dólares Mejor dicho Porque me pagaban Una parte En dólares Y yo los Ahorraba Y los ahorraba Y los ahorraba Y cuando llegamos Aquí Pues a rentar Alfombrar A poner una mesa Y empezar La obra Y ahora Se han comprado Una hectárea Dos hectáreas Tres hectáreas Se han construido Edificios Salones En tiempos Tan difíciles Como El famoso Error De diciembre De Salinas De Gortari Y Ernesto Zedillo Donde la nación Entera Se estaba yendo A otros países Porque los dineros No alcanzaban Medio millón De personas Al año Se iban A los Estados Unidos Y nosotros Comprando Construyendo Comprando Construyendo Comprando Construyendo Empresas Cayendo Amistad Subiendo Cómo 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 Alguien me dice Carlos Enséñanos A construir Carlos Enséñanos A predicar Carlos Enséñanos A recoger Los dineros Carlos Enséñanos A ubicar Un terreno No La clave Es orar Esa es la clave El día de hoy Amistad Obregón Está cumpliendo 15 años Una congregación Bella Con un edificio Enorme No le debemos Nada a nadie En tiempos De crisis Seguimos creciendo Y hoy Está la fiesta De Amistad Obregón Ayer fue la nuestra Amistad Hermosillo Cómo se hace eso Nos cae dinero Del cielo Carlos Enséñanos Administrar Los dineros Para Multiplicarlos Los discípulos No dijeron Enséñanos A levantar A los muertos Enséñanos A cantar Bonito Enséñanos A darle De comer A los pobres Ellos dijeron Enséñanos A orar Aprendimos Algo Hoy Treinta Minutos Ya acabé Quiero pedirle Por favor Si se pone De pie Ya acabé Usted sabe Que situación Está pasando Que situación Está viviendo Necesita Necesita Como Saber Cómo Administrar Los dineros Necesita Aprender A orar Es que Mi hijo Está enfermo Se está Divorciando Se me Fue De la Casa Cayó En drogas Señor Elizalde Un centro De rehabilitación Para drogadictos Me urge No Usted No Necesita Un centro De rehabilitación Para drogadictos Necesita Aprender A orar Señor Elizalde Un asilo De ancianos Un asilo De ancianos Urge Un asilo De ancianos Para los Cristianos A mí Se me Así Que usted Ya no Aguanta Su suegra Pero No Necesita Un asilo De ancianos Necesitamos Decirle Señor Ten Compasión De nosotros Ten Compasión De mi Ancianita Mamá Mi Ancianita Suegra Ten Compasión Y a lo mejor Dios le sana Su Su mamacita Y vive otra vez Unos años Libres O a lo mejor Por la gracia De Dios El Señor Se la lleva En ese Momento Y grande Alegría Irse con el Señor Si o no Otro curso Para matrimonios Otro seminario Para varones No Son importantes Todos Pero lo que Necesitamos Es Aprender a Orar Señor Ten compasión De nosotros Diga conmigo Señor Muchísimas Gracias Por el Mensaje De hoy Sencillo Pero muy Útil Te ruego Mi amado Dios Que me Perdones Por pasar Todos Los días De mi Vida Sin Platicar Contigo Unos Minutos Perdóname Señor Te ruego Que me Perdones Amén Puede Tomar Su asiento Déjeme Decirle